Bueno Primero la idea era hacer como Echar un poco de luz En esto que a veces lo hablamos Como medio automatizado Que es el tema de las lógicas Digamos para entender bien De qué hablamos cuando Cuando hablamos de lógicas Y hoy un poco De alguna manera Hablamos bastante de eso Nosotros entendemos por lógica Al sentido que tienen Cada una de las decisiones Que van tomando ustedes En el camino proyectual Digamos De todos los argumentos Y justificaciones Que ustedes van encontrando Que están íntimamente Relacionadas con las interpretaciones Y los análisis que van haciendo ustedes Tanto digamos Del contexto Como siempre Del sitio Como lo llamamos Que no implica solo Lo físico Sino que también Tiene que ver con lo social Lo cultural Y también lo temporal Porque En esta determinada época De la humanidad Obviamente El programa en sí Que nos toca El tema Digamos También está como Una reflexión Permanente Por ejemplo En nuestro caso El tema De vivienda De la altura Con todas Sus cuestiones Particulares Y obviamente De la disciplina En sí Sobre el tema ¿No? O sea ¿Cuáles son Los antecedentes Que tenemos En la disciplina Las obras Que son tal vez De lo que más Aprendemos ¿No? De estudiar las obras De entenderlas De volver a mirarlas A medida De que vamos Incorporando El conocimiento Y vamos como Entendiendo más El tema Entonces Un poco Cuando El objetivo De las lógicas Digamos Es poder encontrar Todas esas Justificaciones Y ir armando Como esa teoría Del proyecto De que Que digamos Está claro De por qué tomo Cierta decisión O por qué voy En cierto camino ¿No? Porque básicamente Es un poco eso ¿No? De definir el camino De uno de los tantos Caminos posibles Y emprenderlo Con el grupo Digamos Y eso Es básicamente Como una toma De posición ¿No? Ante el tema Ante el problema Ante el lugar Ante la disciplina ¿No? Entonces Es una cuestión Básicamente Ideológica Entonces Todas esas Tomas de decisiones Cuando hablamos De lógicas Es eso ¿No? Construir ese sentido De por qué hago esto Y por qué no hago aquello Digamos Por qué me parece Que es mejor Resolverlo de esta manera Y ir en esta línea ¿No? El camino Es Digamos Tal vez tan Cierto ¿No? Cuando uno arranca Porque siempre son temas nuevos Por lo menos en la facultad Que vamos encarando Pero Es como que Uno va detrás De tal vez De ciertos lineamientos De cierta arquitectura Que me interesa O O cosas que De interés Que tengo ya Personales Y siento que De una manera Tal vez más Intuitiva Va por ahí Pero después Bueno Me lo pregunto ¿No? Me lo pongo Siempre en duda Entonces Esta cuestión de lógica Es un poco Ir y volver Entre Entre El análisis Y la acción Entre Entre La interpretación De Las cosas Que Puedo Digamos Analizar Y Usarlas como insumo Y A partir de ahí Tener intenciones Y De alguna manera Tomas De Decisión Que las exploro Y a ver Si resultan Como yo Esperaba que sean no, no, si encuentro la respuesta que yo esperaba a la pregunta o tengo que volver a hacer ese camino, ¿no? Y básicamente el objetivo pedagógico de esto es que ustedes puedan desarrollar esa mirada crítica, ¿no? Que un poco retroalimenta el camino proyectual, porque básicamente es eso, ¿no? Es estar siempre dudando y planteándose las cosas para poder avanzar en el proyecto. Y la lógica sería como esas certidumbres que voy encontrando en el camino, ¿no? Esas cosas que me empiezo a convencer y empiezo a entender que hay todo un camino, digamos, racional que lo puedo explicar, que de alguna forma va generando la teoría y entonces yo entiendo que el proyecto va por ahí. Entonces lo puedo contar de esa manera. Y bueno, sabemos que la arquitectura, por eso digamos también otro de los objetivos me parece, es desarrollar un pensamiento complejo porque sabemos que la arquitectura básicamente es un hecho complejo. Entonces que involucra una gran cantidad de elementos, de sistemas, ¿no? Que interactúan entre sí, que es mucho más que la sumatoria de partes, ¿no? Por eso nos pasa a nosotros cuando modifico algo del urbano, se me genera un cambio en lo espacial y está todo conectado. Por eso también este gráfico va de eso. Y lo mismo el anterior, ¿no? Son ciclos, digamos, cosas o bucles que se conectan siempre. Entonces en este sistema complejo tenemos que pensarlo de manera o ir incorporando complejidades, ¿no? Para ir desarrollando este pensamiento que es básicamente complejo porque nuestra disciplina es así, digamos, y nos manejamos, digamos, con edificios, digamos, que implican una gran cantidad, como decía, de sistemas y de temas que interactúan entre sí. Un poco en el ejercicio que estamos cerrando hoy, que es el de lógica urbana, básicamente, y como decíamos el otro día, Pabllo, yo subí la frase de... Digamos, del arquitecto que se nos fue, brasilero, que básicamente la función tal vez de los edificios, la primordial, es como construir ciudad. Entonces, de alguna manera, en el primer ejercicio pusimos mucho el énfasis en eso, ¿no? En qué tipo de ciudad genera los plantos y edilicios que estamos pensando. Ahora, tal vez, o sea, que básicamente hay como una mirada muy desde la ciudad hacia el edilicio. La idea ahora es un poco cambiar el foco y pensar, bueno, cómo yo puedo generar lugar, ¿no? Lugar sería como espacio habitable, espacio para el hombre. En este caso, vivienda, ¿no? Que es el tema, digamos, que tenemos que resolver. Entonces, es un poco, la charla que voy a hacer como un barrido, va a ir más desde lo particular a lo general, más desde, digamos, desde la vivienda a lo edilicio, ¿no? Un poco cambiar esta mirada de mirar el problema más desde adentro hacia afuera. Los conceptos, digamos, que están implícitos en la lógica espacial, algunos son conocidos, por ejemplo, por ustedes, como el carácter, ¿no? El carácter como el lugar, por ejemplo, ¿no? Como el lugar habitable. Y el carácter como la búsqueda espacial, ¿no? Que hay detrás de esa vivienda, que de alguna manera le da el sentido otra vez al espacio, ¿no? La razón de ser al espacio. Que a partir del cual se configura la vivienda, ¿no? Ensamble también es un tema que ustedes, digamos, lo han trabajado con otra complejidad, ¿no? Y tal vez más un ensamble en horizontal, pero lo han trabajado en diseño 2. Que también se retoma, digamos, y como todo en este pensamiento complejo, vamos sumando complejidades y ahora el ensamble también tiene su tema en vertical, ¿no? Que va de la mano del asesor, ¿no? Como otro medio de circulación. Y que posibilita y genera este tipo de hábitat multifamiliar que se empieza como a repetir en altura. También dentro de lo espacial, que digamos, si bien el ejercicio es espacial-material, la charla de hoy va a hacer énfasis en lo espacial. Sería como un ejercicio que está dividido en dos episodios. Dentro de lo espacial, también, algo que viene ya desde diseño 2, de la vivienda agrupada, existe el espacio, digamos, colectivo. Así como el individual. Que también tenemos que ir pensando cómo son esos gradientes, cómo son esas mediaciones entre este espacio colectivo y el espacio individual. Y mismo también en las viviendas, ir pensando cómo son estas mediaciones, ya en altura, ¿no? Diferente a diseño 2, entre el interior y el exterior, ¿no? ¿Qué tipo de exterior yo puedo generar en altura que tal vez recupere los valores de la vivienda unifamiliar? Y un poco transversal e implícito, y esto que hablaba de la complejidad, ¿no? De este objeto arquitectónico, hay un montón de sistemas, ¿no? Que hacen posible que este edificio funcione, ¿no? Como son, como decían, el sistema de movimiento, en este caso donde predomina lo mecánico, el ascensor. Hoy los soportes se vuelven como mucho más críticos en el sentido de que hay que empezar a, digamos, vamos a tener como una lógica de agrupamiento, de apilamiento, ¿no? Que va a haber como ciertos conductos que tienen que resolver un recorrido, digamos, racional. Así como también la estructura, ¿no? Como la estructura, a medida que va en altura, va sumando cada vez más cargas. Y esas cargas, digamos, después tienen que llevar de alguna manera a suelo y tienen que ir detrás también. No olvidarse, ¿no? Porque ahora como nos metemos en espacial, no olvidarse también de la búsqueda que estamos pensando en relación a la ciudad, ¿no? De cómo este edificio tiene que apoyar, tiene que llegar al cero. La idea es un poco hacer un recorrido parecido al de Eugenio, digamos, en la charla anterior de tipos maestros que hacía más énfasis en la tipología. Acá vamos a hacer más énfasis en el espacio de vivienda y algo del espacio colectivo. De eso es el común recorrido por los maestros y algunas derivaciones de arquitectos más contemporáneos, pero que tienen como sus aportes. Como a veces pasa, también los maestros, digamos, son como, y por eso son los maestros, son como muy contundentes en todos los puntos, ¿no? En todos los temas, en todos los aspectos, en todas las dimensiones. Y tal vez, digamos, las cuestiones de reinterpretaciones o derivaciones, tal vez las usamos más que nada para tocar algunos temas más particulares. Como decía, la charla un poco, voy a intentar que sea como contar al revés, ¿no? Desde la vivienda hasta, digamos, qué tipo de ensamble posibilita esa vivienda en qué tipología edilicia, digamos, está esa vivienda y un poco la relación que se da entre el espacio individual y colectivo y el sistema, ¿no? Que termina de resolver estos edificios. Esa sería como un poco la idea de la organización de la charla que va pasando, obviamente, por diferentes tipologías edilicias como las torres, los bloques y algunas híbridas, digamos. Esta, como teníamos también en la lógica urbana, urbana-espacial, perdón, acá también tenemos, vamos a tener dos grupos, por eso digo que esta está más dividida en dos episodios, que de alguna manera es como veníamos diciendo, nos vamos sumando complejidad, entonces, bueno, en la primera parte del ejercicio nos abocamos a lo espacial como para empezar a descubrir el carácter de vivienda y su ensamble y con el ensamble, digamos, ya empezamos a necesitar ciertos soportes, por ejemplo, la estructura, entonces ahí ya empezamos a tener una definición material, entonces vamos como incrementando la complejidad. Acá hay una serie de, así como en lo urbano, acá, digamos, las obras están, no son todas las del máster, esto, porque hubo mucha duda con eso la otra vez, las obras que hay que elegir son las obras, digamos, que están en esta guía de análisis, en este caso la de espacial que se eligen tres y después también la de material, ahora voy a hablar más que nada de esta, están organizadas también por afinidad de búsquedas, en este caso con las búsquedas espaciales de la vivienda. Una de las primeras, digamos, o que tiene como, está organizado cronológicamente, por eso empecé con R.A.I.P., pero simplemente por eso, ¿no? Pero de las primeras, digamos, búsquedas aparece esta cuestión de recuperar la espacialidad de la vivienda, ¿no? De esta, más que nada, moderna, del movimiento moderno y mismo en la obra de R.A.I.P., esta cuestión de continuidad de búsquedas, más allá de que sea una vivienda individual o una vivienda en este caso en altura. Pero bueno, esta tipología de vivienda, tal vez de esquina, ¿no? Es como bastante propia de la torre, que eso ya un poco lo venimos charlando, ¿no? ¿Qué tipo de, qué tipología de vivienda se emparenta más con qué tipología de iglesia? En este caso, de los temas que aparecen, bueno, esta duble altura, en este caso, no tiene continuidad con el exterior, sino que es una duble altura interna que se genera un poco en el giro de la planta, que se da en este cuadrante específico, porque lo demás es oficina, pero bueno, es interesante analizar la vivienda más allá, digamos, de que es solo una en la planta, pero tiene un sistema de repetición en planta, Como un ensamble en planta, que está bastante definido y hay un montón de, o sea, definido un poco por la estructura y el sistema de movimiento, que en este caso es interesante porque es como que todo está casi resuelto unificadamente, ¿no? Que es esta serie de, o esta tabique, digamos, que forman como una suerte de cruz, que, digamos, implica también la circulación vertical y es donde se apoyan todos los servicios y esta cuestión también de la esquina de Rai, otra como cuestión que trae de la vivienda individual, voy a intentar hacer énfasis un poco eso, ¿no? De cómo se recuperan cosas del carácter de la vivienda individual y están acá de vuelta, obviamente adaptadas a la escala y al tamaño de estas viviendas, pero esta cuestión que siempre manejo Rai de tener como una espalda muy fuerte y después explotar espacialmente, abrirse, ¿no? Por ejemplo, la Casa de la Cascada, de tener esta situación bastante contrastada se vuelve a recuperar más allá de que es una unidad relativamente pequeña. después, también sigue habiendo esta analogía que suele usar Rai en su organicismo, digamos, esta analogía de, por ejemplo, el concepto estructural como un poco se empieza a ver acá, es una suerte de árbol con estas ramas que veíamos que eran como estas tabiques en cruz donde se resuelve gran parte de, o sea, las esquinas básicamente se resuelven en voladizo y se están apoyando con estos grandes cuatro tabiques, ¿no? que contienen también los ascensores que un poco generan, ¿no? esta toma tierra que que intenta como como liberar en este caso, bueno, después se la dosa un zócalo pero como como pueden ver ahí en las esquinas al no tener los apoyos se se puede reducir aún más la huella del edificio, ¿no? la huella del edificio es en qué medida está llegando a apoyar con la superficie cubierta en el cero y después es interesante también para analizar digamos es esta vez como un poco el espacio colectivo está más que nada no hay espacio colectivo tanto de asociación como podemos ver en otros sino más un espacio de hall o sea que responde a la accesibilidad pero sí es interesante por ejemplo el remate ¿no? esta cuestión de cómo se ve que se la vivienda llega a cierto nivel y la oficina a otro entonces hay como como que se va desgranando el edificio a medida de que que va llegando al cielo ¿no? que de alguna manera también responde de vuelta a la cuestión de la metáfora o de la asociación con algo más orgánico otro otro espacio totalmente diferente también la cronología de los maestros es que ya hemos hablado bastante de que propone MIE ¿no? en estas torres en el Dekshall Drive este espacio digamos que no necesita de la doble altura que puede ser dinámico el fluido ¿no? también pero sin necesidad de generar estos espacios de vínculo vertical o sea manejando básicamente una vivienda de un solo nivel donde su dinamismo espacial está como contenido entre dos planos ¿no? y después un poco y la búsqueda de este espacio que es flexible ¿no? que tiene cierta libertad de uso ¿no? de apropiación de armado ¿no? de que en Rai eso es muy diferente ¿no? Rai tal vez de alguna manera induce cierta manera de uso acá no acá digamos hay un pensamiento tal vez bastante actual en ese sentido de de la cuestión de la flexibilidad y también como en el Rai en este caso no existe el exterior sino que pero acá el límite también como que desaparece es casi como que la relación interior-exterior se resuelve en los milímetros que tiene el vidrio esa sería como como el espesor básicamente hay una continuidad total digamos pero no hay un espacio mediador como vamos a ver en otras en otras obras acá ya la lógica de los soportes no es tan unificada como veíamos en la Rai que básicamente siempre volví a atender esa cuestión cruciforme sino que hay como muy clara una grilla estructural que resuelve la estructura del edificio y no tiene transición lo vamos a ver a diferencia de otros edificios sino que baja pero es una una grilla que está tan bien puesta que que no molesta ninguna columna digamos o está pensada ni se di vuelta de cómo una racionalidad técnica estructural que viene un poco de la mano del pensamiento de Mies que está como en otra en otra dirección con con lo tecnológico o está como intentando sacarle el mayor provecho a los avances tecnológicos más tal vez basado en muchas cosas de estructura metálica pero acá en este caso bueno vemos esta grilla estructural muy regular regular en planta y en corte como decía y los servicios son son paquetes que se intentan juntar y resolver en este caso y resolver quiero decir más que resolver liberar el espacio de fachada el espacio de posible iluminación y ventilación acá arranco por alguna salvedad digamos en el caso nuestro digamos por normativa y por cultura y por por cuestiones digamos más sí y por que lamentarias nosotros necesitamos que las cocinas también por una cultura también culinaria se podría decir necesitamos que que las cocinas ventilen entonces este grado de síntesis no sería tan fácil de realizar en nuestro caso pero bueno es interesante por lo menos el recurso o entender la estrategia de de si bueno necesito ventilar una cocina pero tal vez es solo el servicio de la cocina que ventila y tal vez está más vinculado al espacio y no a los servicios pero pero se está optimizando al máximo la la fachada ¿no? el perímetro de iluminación y ventilación acá se ve un poco lo que decía ¿no? el la estructura llega a tierra sin ninguna transición y un poco el espacio colectivo es ese debajo ¿no? en el remate no hay una instancia colectiva sino que pasa todo por ese debajo de edificios que un poco ya lo había mostrado Eugenio es interesante también cómo se da la conexión y esta idea con muy digamos un recurso muy 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 simple de retirar digamos todo el perímetro para resolver la cuestión digamos cubierta del hall generando una galería perimetral o sea básicamente llevando a la segunda línea de columnas y con ese mínimo gesto digamos ya se resuelve esa transición ¿no? que hay entre el espacio urbano y el espacio doméstico o el espacio público colectivo y el espacio ya de vivienda este ya es una derivación es algo que podemos ir a ver y conocer está en la plata está en el máster este edificio de Lensi tiene algunas vinculaciones con los dos maestros que pasaron una más de carácter espacial y otra de carácter más desde el límite ¿no? como pensábamos recién en este caso digamos el carácter del espacio pasa por ese espacio naranja que se ve ahí que un poco se veía acá ¿no? acá el límite entre el interior y el exterior empieza a tener como profundidad y empieza a haber dos digamos cerramientos un cerramiento tal vez más de vidrio que es el cerramiento más próximo al interior de carpintería y un cerramiento que tal vez tiene que ver más con el escurecimiento o con el control solar que es el que está en el extremo digamos más exterior de la galería entonces aparece un espacio ya que media entre el interior y el exterior ya empieza a ser más profundo ese gradiente de división y un poco que acá está bueno también lo que hablábamos en eso de reinterpretar el contexto tal vez cultural y social estas galerías un poco tienen que ver con casas no sé la galería ¿no? de ese tipo de casas que está recuperado obviamente y reinterpretado en clave moderna pero pero hay un poco como ese germen de intentar tener como una arquitectura moderna pero más apropiada ¿no? apropiada a nuestro lugar y a nuestros tiempos también eso es como bastante interesante y lo que acá se ve un poco en realidad bueno el puntero no no me anda pero se ve un poco ahí cuando se entra a los departamentos que hay una serie de escalones ya empieza a ver como una diferencia de altura que empieza a de alguna manera a hacer más dinámico el espacio que se podría vincular a muchas cosas raiteanas ¿no? de la obra de Rite en eso de manejar escalas más apretadas para el ingreso y después descubrir en un ángulo este espacio ¿no? que se abre totalmente en la esquina y que tiene a su vez ¿no? este este límite profundo y después tal vez otro vínculo que que a Jaco le gustaba contarlo de esa manera que como veíamos recién en el Age of Drive pero con cortinas barrio ¿no? que podría podría ser como una especie de corting wall criollo ¿no? de muro cortina pero con con la cortina no el muro cortina digamos que es básicamente una estructura de aluminio con vidrio que es en general bastante hermética sino como una cortina barrio ¿no? cortina de una casa ¿no? individual que se traslada a la altura y genera toda esta posibilidad de gradientes en ese espacio de galería después en en lo colectivo bueno por ahora en las obras de ahora lo colectivo no tiene un peso muy fuerte después va a empezar a aparecer pero bueno acá en lo colectivo no tampoco digamos hay claramente abajo digamos hay un programa comercial que está desnivelado y después básicamente como que se resuelve rápidamente la cuestión de llegar a la vivienda el acceso rápido a la vivienda no hay como instancias de de vínculo ¿no? instancias de compartir y de explotar un poco la cuestión plural ¿no? de vivir en este tipo de que posibilita vivir en este tipo de edificios con este tipo de de densidad ahora ya pasando al corvo este edificio que no se construyó es interesante por por varias cosas si arrancamos por la vivienda uno en este dibujo se ve un poco esa voluntad de intentar como recrear un montón de situaciones de una vivienda tradicional ¿no? con un gran lugar exterior en este caso es como esta gran terraza ¿no? que que tiene aire de los dos lados ¿no? un patio interior que es el que se ve más de la izquierda y el exterior directo digamos ya que se ve más hacia la derecha pero aparece como como ese ese espacio que acá no se no se percibe tanto porque digamos es bastante murario el límite pero hay una continuidad digamos del espacio interior exterior que está vinculada más estratégicamente por estos pequeños aventanamientos tal vez después en la evolución de la obra de Le Corbusier es más evidente las continuidades en esta digamos tiene esa cuestión que es más puntual pero bueno ahí ahora lo vemos en la planta hay una idea de espacio interior exterior de doble altura ¿no? en continuidad después lo interesante de estas viviendas es como que de alguna manera esas pequeñas parcelas semicubiertas que se generan se empiezan a pilar ¿no? y es como una gran grilla ¿no? de viviendas que básicamente se están como ensamblando en planta y repitiendo en altura y generando ¿no? esta suerte de de trama ¿no? que resuelve la estructura y resuelve el espacio y poder tener estas como estas parcelas cúbicas que juegan con el con el lleno y el vacío con el aire digamos es interesante digamos lo poroso que es el bloque ¿no? este edificio que digamos es un claustro o tiende a rodear un patio por eso es la categoría pero está básicamente compuesto por dos bloques acá un poco se ve a la derecha ¿no? ese espacio blanco es toda una doble altura que coincide exactamente con la medida de la doble altura exterior pero bueno el límite no es tan tan contundente como otras obras del corvo y después es interesante bueno cómo se aprovecha ese patio interior que le da espacialidad a la terraza para ventilar digamos por ejemplo la cocina y después al montar sobre la circulación logra ventilar los otros dormitorios es interesante siempre estamos como luchando un poco con esos edificios de las caras para lograr ventilar la mayor cantidad de espacios de la vivienda acá un poco lo que decía es más dos bloques que conforman este espacio colectivo que podría asemejarse a la tipología de claustro digamos y que lo que tiene de interesante que en este caso se vincula obviamente al urbano este espacio libre de manzana que cambia de dominio no es privado es colectivo es una interfase entre el espacio público de la vereda y el espacio doméstico privado de la vivienda es interesante como se puede un poco recuperar un montón de situaciones es interesante que ya lo hemos hablado bastante pero tiene que ver con otros ejemplos que ya hemos analizado pero tal vez de los maestros es de los primeros estar recuperando también otra vez estar interpretando una cuestión una tipología digamos antigua de los claustros de esta cuestión de monasterio que le interesaba en el corvo estar recuperado como reinterpretado de otra manera pero en pos de darle un valor agregado a la vivienda que se agrupa la vivienda que empieza a generar densidad y de cómo esa vivienda que también hemos hablado bastante qué piensa de la manzana qué pasa con la manzana que en este caso genera una gran manzana y se apropia de ese vacío un poco trastocando lo que hoy por ejemplo estamos acostumbrados que los centros de manzana digamos son de las viviendas y están parcelados y que mayormente no 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 tienen el digamos la proporción de terreno absorbente y de vegetación que realmente está pensado en el código de la ciudad después bueno en en esta categoría de corte variado digamos un poco hace énfasis en en la cuestión de cómo trabajando con viviendas que pueden en duplex pueden explotar de otra manera diferente a lo de que eran viviendas más esquineras sino estas son viviendas pasantes muy angostas ya la hemos visto bastante pero que que tienen como el carácter como búsqueda generar este espacio de doble altura que si en este caso tiene continuidad con una terraza exterior que mantiene esa escala y una continuidad que se ve bastante digamos de cómo se puede integrar con el límite plegable y de cómo un poco se puede generar espacialidad en estas viviendas tan pequeñas con un recurso muy controlado esto lo posibilita vinculándolo con el ensamble lo posibilita este este corte que ya hemos visto bastante que que en esta traba digamos en este ensamble se logra digamos que las viviendas pasen de tener un nivel a tener esa doble altura y puedan explotar espacialmente en este caso en este caso digamos los servicios también parecido a lo que contaba en otros ejemplos están puestos en el centro de la planta porque como ya habrán estudiado digamos es una planta muy muy angosta y muy profunda entonces necesita sacarle jugo al máximo a esas fachadas de 360 que tiene esas en cada extremo entonces un poco la lógica de los soportes va teniendo esa estrategia de acumularse en el medio y poder posibilitar que esas fachadas sean aprovechadas después pasando al edilicio esta pequeña vivienda se repite con el corredor en el medio como veíamos y lo interesante tal vez es como el sistema después puede hacerse el cargo digamos de una orientación buena y girar que es como se ve un poco a la derecha y tener viviendas que están en la buena orientación en este caso al sur y como el núcleo si bien no está en el medio intenta completar un poco las distancias y equilibrar los accesos estructuralmente es interesante porque también como un poco veíamos en el inmueble y ya tiene esa lógica de grilla pero en este caso mucho más mucho más continua y más seguida que después sufre digamos como lo vamos a ver una transición en planta baja se empieza a ver ahí que es uno de los espacios digamos colectivos o espacios digamos de transición entre el urbano y el espacio de vivienda que digamos se posibilita digamos haciendo que que haya una transición estructural y haya mucha menos cantidad de elementos estructurales que tienen también un valor escultórico en el caso del corvo y que resuelven también digamos un huecas y resuelven también el digamos el desviamiento y el agrupamiento de ciertos conductos que resuelven los soportes después y acá empieza a ver un valor muy fuerte en lo colectivo del cero tal vez es una cuestión más de despegue y esta búsqueda del corvo de que que la ciudad jardín pase por debajo pero después en altura ya empezamos a ver que existen dos instancias ese tajo que se ve digamos en la punta del edificio a mitad digamos de su desarrollo o cerca de la mitad y la cubierta la cubierta como también una búsqueda que es constante en el corvo de recuperar ese plano esa quinta fachada en el caso intermedio se genera como este espacio comercial de abastecimiento que le da digamos como cierta independencia y tiene como o intenta tener esa esa cualidad de ciudad vertical de gran artefacto que que más que un edificio de viviendas es eso es tiene cierta urbanidad y ciertos lugares de asociación y digamos lo que pasa acá en la cubierta con ese espacio de guardería y también otra vez las ventilaciones empiezan a ser como como grandes piezas escultóricas no solo resuelven el problema sino que tienen esa vocación expresionista digamos y después como digamos se aprovecha esa esa cuestión de estar en la cubierta tener una vista de la ciudad como se aprovecha también para digamos para generar aprovechar esa cuestión panorámica de todo edificio que tiene ese extractivo digamos de estar en esas azoteas y poder digamos tener una percepción diferente de la ciudad de lo habitual después bueno va quema digamos este proyecto en Berlín también se asocia bastante a a la obra anterior en el sentido de estos corredores y las viviendas que empiezan a montarse por arriba y por abajo pero como vamos a ver acá hay hay grandes diferencias pero como tal vez como punto de partida este sistema de circulatorio y esta posibilidad de tener corredores bastante separados o sea por ejemplo circular cada tres niveles lo que posibilita digamos de generar caras de ventilación a doble orientación en este caso están trabajadas a medios niveles y lo interesante es que tanto la vivienda que sube o la que baja digamos estos medios niveles van cada vez siendo más privados van pasando primero por las instancias más públicas de la vivienda hasta llegar a los remates digamos o donde digamos la vivienda la última instancia de la vivienda que es la parte digamos más de dormitorio la parte más privada y es interesante como monta digamos la vivienda chica que bueno se ve un poco mejor acá que es esa vivienda que está que está a la izquierda como monta con cuatro digamos en el ensamble con cuatro viviendas de a medios niveles y es un poco que se ve acá en este suerte de plano plegado ¿no? que va generando va generando ese ensamble y esa posibilidad de tener unas viviendas que tienen una doble orientación pero diferente a lo del corvo porque están como trabajadas en estos medios niveles pero bueno es un ensamble básicamente en corte que también lo interesante que ahora también lo podemos ver en planta que estos corredores se empiezan a mover entonces la vivienda chica que traba con las otras viviendas no está siempre en la misma fachada y genera también un movimiento en esa fachada acá un poco se ve en la zona central está como acumulado todos los sistemas de circulación tanto colectivos como de las propias viviendas y después estos corredores como instancia también colectiva que de alguna manera tienen que ver con los del corvo pero que son mucho más cortos y en eso tal vez mejoran su cualidad espacial porque son corredores que tienen también digamos dejan abierta la perspectiva y la posibilidad de entrar a luz y se dilatan incorporan esta escalera también en otro extremo digamos como que hay también un valor puesto en la manera de circular el edificio que supera un poco la cuestión del corredor interno y después interesante como los soportes tienen como dos criterios depende si es la planta digamos la planta pública o si es la planta de dormitorio como varía esta lógica también es interesante pero siempre está como cercana y vinculada a esta zona central de movimiento después tal vez el edificio digamos no no tiene un gran aporte por eso decía tal vez que hay obras digamos que las de los maestros a veces tienen algunos puntos donde no son tan tan buenas pero tal vez el cero digamos tiene sus cuestiones pero bueno si parece interesante tal vez esta pequeña mediación que existe de este plano que sale y la planta se retranquea y resuelve como una transición pero bueno es eso nada más simplemente resolver un acceso digamos y la estructura digamos básicamente baja a filo y no hay una transición estructural y tiene como esa complejidad de los medios niveles que hay una parte de esa planta que es más alta después bueno esto sí que son son oeste por ejemplo es un tema muy de vivienda individual ¿no? el patio ¿no? el patio como como espacio a partir del cual toda la vivienda se empieza a relacionar y tener como una continuidad un poco el carácter de estas viviendas de Álvaro Alto pasa por ahí ¿no? de recuperar ese patio como como el corazón de la vivienda como como también pasaba en muchas viviendas de Álvaro Alto ese valor puesto en el patio y como toda la vivienda se empieza a configurar a partir de ese patio en este caso son viviendas muy pequeñas pero tienen como situaciones muy muy interesantes que Eugenio las ha contado ¿no? de como estos patios no están del todo encajonados ganan un poco de de angularidad ¿no? en planta ganan un poco de altura en el corte que ya lo vamos a ver pequeñas digamos sutilezas pero que mejoran mucho la calidad calidad espacial y después lo que a mí siempre me me pareció súper interesante es de que una vivienda tan pequeña poder lograr que ese patio esté tan alimentado por ejemplo en las viviendas más grandes poder tener tres espacios que salgan a ese patio que vivan de ese patio con mínimos recursos después es interesante bueno en esa cuestión de que hablamos de eso de que el patio empieza a ganar de esos pequeños ángulos de cómo esos ángulos al mismo tiempo están generando una individualidad ¿no? están marcando como diferenciando una vivienda de otra pero muy diferente a la unidad de Marsella donde es más anónimo ¿no? es más un sistema que se repite acá no acá hay como también esta cuestión de la parte y de de la identidad siempre está bastante presente en Alvará y que genera esta cosa rara ¿no? de digamos de planta que se empieza como a mover un poco a curvar un poco y también si la empezamos a ver tipológicamente ¿no? como como dos torres que tienen un pedazo o dos viviendas que que las vincula ¿no? como si fuesen torres y a mesas de alguna manera que lo interesante pensé que había otro lo interesante a ver si sí ahí lo interesante de esos también esos lugares de de circulación y de acceso es que que también como veíamos en lo de Baquema no son espacios internos son espacios que también tienen luz tienen tienen vistas y acá se ve un poco eso que uno lo percibe como un bloque pero después cuando lo analizan planta no funciona como un bloque funcionan casi como dos torres y en esta unión entre las dos torres el sistema de movimiento se resuelve esta unión entre las dos torres un poco se da este lugar es muy interesante ahí abajo está la la planta baja ¿no? se da este lugar de semicubierto donde pasa el parque hay continuidad digamos de un lado y del otro que es todo verde y se da como esta distancia de transición entre lo urbano ¿no? y también como lugar como está también elevado ¿no? unos escalones también es un espacio que se para de de la calle ¿no? de la vereda es interesante digamos como en esta tipología híbrida o ambigua se da esta esta accesibilidad aprovechando la unión o la separación en este caso de las piezas bueno por último acá tenemos como otra búsqueda espacial también es una obra que que la deben conocer bastante ya que que pasan en torno a la terraza ¿no? pero la la terraza como a cielo abierto es una una terraza también que tiene como valores de de una terraza de vivienda individual casi como si recuperara su techo pero en realidad es el techo digamos de la planta baja o de la vivienda que está abajo quiero decir pero también hay como una continuidad muy fuerte entre el espacio interior y esa esa terraza que que se va elevando digamos y también no solo las viviendas digamos de remate que ahora las vamos a ver que son las que tienen a veces son interesantes sino también aparecen estas viviendas que son las que están en el desarrollo que tienen ese patio ¿no? ese pequeño patichito que un poco se vincula a al de Alvaralto y tal vez el escalonado tiene que ver un poco más con con el que mostró Eugenio del corvo del inmueble Durán ¿no? esta cuestión de de la terraza entonces un poco combina que Eugenio Salmona siempre como tiene como algunos gestos y cosas que que no son claramente de un maestro sino que se nota que que mira a todos a pesar de que trabajó con el corvo ¿no? pero bueno es interesante porque de alguna manera el escalonado también se da en planta o sea las viviendas a pesar de estar en ese desarrollo ganan ganan esquinas y ganan estas puntas donde se aprovechan con estos patios que también son en duplas ¿no? y es interesante el el sistema en que las viviendas digamos tienen esta rótula de servicio y empiezan a resolver este estos giros ¿no? de este edificio que tiene una geometría muy muy particular ¿no? que acá se ve un poco como la generación ¿no? geométrica que también a Jaco le gustaba como vincular otra vez lo que intenté vincular en lo espacial en lo geométrico o en o en el rigor digamos geométrico que tal vez se puede vincular al corvo pero pero lo resultante es como que da como una esta cuestión de de la libertad formal más altiana ¿no? y también lo material está más cerca de de Alvaralto ¿no? que del corvo pero también bueno estas cuestiones de de ir interpretando y reinterpretando digamos y retomando ¿no? caminos o direcciones como un poco decía al principio eh que los intentamos hacer propios y ponerle obviamente nuestra identidad y digamos nuestra manera de ver las cosas pero que nos sirven como como disparadores ¿no? como para para empezar a a tener ciertas decisiones ¿no? o ciertos acuerdos o ciertos digamos intereses espaciales arquitectónicos que que nos urge digamos retomarlos y repensarlos y adaptarlos a nuestro tema y a nuestro lugar ¿no? eso es algo también que se da mucho porque digamos la arquitectura es básicamente una cuestión de que es colectiva ¿no? no no podemos pensarla digamos sin sin mirar la historia ¿no? no podemos atacarla hoy digamos sin conocer los antecedentes que es un poco lo que decía ¿no? de la interpretación al principio de la disciplina acá se puede ver un poco bueno las que me faltaba un poco mostrar de cómo eran las las terrazas lo de mate digamos lo va generando cada una y cómo se van apropiando y cómo es digamos este edificio el primero tiene que hacer un edificio donde predomina la circulación horizontal a medida de que se va aterrazando tal vez pasa a predominar la circulación vertical casi como si se transformara de bloque a torre como si fuese un híbrido entre esas dos tipologías y también me parecía interesante mostrar que acá se percibe un poco de esta forma que tiene el edificio primero vincularla a lo que está generando abajo de generar también este espacio común colectivo que está vinculado con ese parque que está y como que resuelve también su accesibilidad y si uno lo mira como en otra escala también está haciendo referencia a a esta plaza de toros digamos que tiene esa forma entonces la torre tiene como ese diálogo urbano primero por ese lado y después también en los cernos que hay por detrás entonces esta cuestión de lo escalonado también digamos tiene como una referencia a esa geografía ¿no? y lo interesante de este escalonado al ser de dos niveles es que que está como en un poco intermedio entre un escalón doméstico y un escalón urbano está como ahí eso también hemos algunos o hemos visto algunos trabajos donde están como decidiendo si si los escalones son tienen digamos la escala de la vivienda o son escalones que apuntan más a referencias urbanas este digamos está como un intermedio por ser ¿no? de dos niveles y también es interesante la cuestión que lo hace ser salmona ¿no? y ser del lugar donde es de reutilizar el ladrillo como algo tradicional de su cultura y que también lo hace dialogar un poco con esa referencia urbana que hace con la plaza de toros esto es un poco barri todas las categorías o no sé si categorías pero de cómo están agrupadas las obras en relación a las búsquedas espaciales que tienen sus viviendas y es un poco el objetivo ¿no? empezar a pensar hacer este cambio de foco o de énfasis y pensarlo empezar el problema desde afuera hacia adentro ¿no? en búsqueda como decíamos ¿no? del lugar de la construcción del lugar de la vivienda y de qué qué búsqueda espacial y qué es lo que va a ofrecer digamos para el hábitat digamos ¿no? de ese espacio eso es es uno de los objetivos digamos que o el objetivo más inmediato tal vez que proponemos trabajar que obviamente como habrán visto va asociado directamente con con el ensamble que que también está asociado obviamente con la tipología de edilicia nosotros digamos tenemos saliendo del ejercicio que que termina hoy digamos tenemos como una definición básicamente edilicia ¿no? de tipología de edilicia de una manera de circular ¿no? y y de cierta cuestión de posibilidad tipológica de vivienda que está dentro de esa tipología edilicia y ciertos digamos orientaciones o bordes a la que está respondiendo ahora digamos como el desafío sería encontrar cuál es el la búsqueda espacial que tiene la vivienda cuál es el carácter de la vivienda cuál es el lugar habitable que que estamos pensando generar que es un poco en realidad el objetivo principal de este edificio o uno de los dos objetivos ¿no? hacer ciudad y crear un espacio habitable que es un poco de que se tensiona un poco el problema entre estas dos cosas de cómo lograr una tipología de edilicia que responda bien al urbano y que esté dando una vivienda que tenga buenas cualidades espaciales y que sea obviamente apropiada para el lugar este es un poco el calendario próximo que tenemos como decía un poco el ejercicio está dividido en dos episodios el viernes 11 va a haber una charla de Eugenio que va a hacer énfasis en lo material y el ejercicio de alguna manera tiene que sintetizar estas dos dimensiones estas dos lógicas y tenemos bueno básicamente tenemos seis clases de colección y una clase o sea que va a mezclar un poco la del medio entre la teórica y la las colecciones ese es un poco el panorama que tenemos y después ya nos quedan cuatro clases cinco clases antes de las vacaciones ese es un poco el panorama que tenemos por delante no sé si si hay alguna duda ¿preguntas? muy bueno Mariano realmente hay algunas este algunas imágenes que que concediste que están espectaculares yo la la de Corbu ver esas fotos contemporáneas es muy linda pero todas todas las las semanas que están yo yo rescataría esta charla el esfuerzo querer llegarles a ustedes sobre los mismos ejemplos que venimos mostrando y sobre todo los maestros a partir de distintas miradas y como rescató en este caso Mariano el tema de la vivienda casi organizada tipológicamente si bien lo pasó medio rápido habrán visto después lo podrán ver más tranquilos si repasan la teórica unos esquemitas que sintetizaban diagramáticamente temáticamente el concepto de la organización de la vivienda tal vez ese ideograma que muestra el el objetivo guión carácter de esa vivienda nosotros siempre decimos que hacemos vivienda en altura porque que es un desafío de la ciudad contemporánea permanente transformación en permanente mutación una tipología que es polémica en muchos sentidos pero que es muy oportuna digamos visto la necesidad del crecimiento poblacional y la necesidad de densificar las ciudades y para eso lo que pretendemos es que la vivienda en altura no sea una respuesta mecánica en el peor sentido de la palabra sino que logre tener carácter que también decimos siempre dignidad una vivienda en altura digna no sólo para la clase estudiante la que se puede hacer un piso sino para cualquiera es que ustedes logren comprender que a la vivienda en altura le puede caber ese objetivo es importante que a partir de ello ustedes logren desarrollar ideas que pueden estar en el máster o no que pueden ser desarrollos montados sobre las trayectorias de la disciplina pero que también pueden tener sus interpretaciones personales eso nos parece importante que ustedes logren desarrollar un modo de pensar esta tipología en altura llámenlo como quieran a todos los recitados que me instan a que ustedes quieran pensar en la vivienda finalmente en la vivienda en altura probablemente esté el desarrollo más importante de este trabajo es decir quien no sepa resolver ese lugar de la vida que es una casa como lo resolvieron en uno pero en altura no habrá cumplido ese cometido lo que nos muestran los maestros es como Wright puede pensar una vivienda individual con una forma de pensar el espacio con una forma de relacionarlo con una forma de construirlo en una vivienda individual y hace algo similar como concepto que no hay vivienda agrupada cuando hacen las cuatro viviendas que ustedes vieron en el diseño 2 o logran hacer el Saint-Marx también con el mismo principio de esas viviendas en el diseño 2 pero en altura o como el Corvus puede resolver la Villa Gallo o la Villa Zaguá o la Citroën y después resolver el Limue de la Grilla se entiende ahí hay toda una consecuencia ideológica que hace que estos tipos sean grandes por eso nuestra insistencia para que esto se aprenda en ese sentido hay mucho para descubrir cada una de esas asumiendo lo que queremos es que haya buenas viviendas buenos lugares donde vivir en altura necesitamos propuestas que elaboren esos modos de habitar en altura por otro lado lo que ya empezamos a hacer bueno un edificio no es una operación digamos de experiencia aislada el Hans Abirtel en alguna medida lo fue entonces el Baquema probablemente no tenga esa cualidad de articulación urbana pero nosotros lo estamos haciendo en nuestra ciudad en una ciudad de manzana en una ciudad de manzana en una ciudad de borde mar la ciudad pampeana pero costera en un lugar particular que es el puerto hay una cantidad de condiciones que hacen que cualquier cosa que ustedes piensen esté responsablemente tenida por este contexto histórico urbano estructural social político económico todo eso son argumentos con los que ustedes tiñen sus trabajos hacen que esos trabajos sean de ustedes o sea de Luca de Nacho de Tola de Milagro de Flor de Gliese no sé de quien sea son de ustedes así que por un lado la vivienda por otro lado el tema de la tipología verán que estas cosas son indesentibles que nosotros por una cuestión pedagógica les vamos induciendo una metodología que que tiene su su parte buena toda metodología es como una muleta como un bastón que vos usás cuando sos estudiante como para ir incorporando ordenadamente determinados conocimientos entonces bueno la metodología en general o aero general o particular no lo arrancamos por lo urbano para comprender ese contexto que hablé recién en el que tenemos que resolver una cuestión de un conjunto de vivienda o un edificio de vivienda pero que tiene que ser ciudad no opera en el aire hay una articulación urbana eso es lo que supuestamente en el día de hoy debiera quedar todavía en algunos casos no está todo claro y es imprescindible que lo aborren rápidamente porque cada uno nosotros siempre decimos vos podés entrar a este problema de la vivienda en altura le podés entrar por lo urbano le podés entrar por el edificio como muchos de ustedes lo hicieron antes del urbano le podés entrar por la vivienda ahora el que entró por la vivienda en algún punto tiene que llegar a resolver el urbano y el que entró por el edificio tiene que resolver la vivienda y después el urbano y el que entró por la vivienda además va a tener que resolver el edificio y el que entró por el edificio en su forma tendrá que resolver la tipología tendrá que resolver la vivienda y tendrá que resolver el urbano finalmente el proyecto es eso un ejercicio de arquitectura un ejercicio de síntesis de interpretación y de síntesis de una cantidad de aspectos cuya complejidad la definen ustedes mismos y yo creo que hay otro condimento en el tema de la espacialidad que como bien señaló Mariano es que es como una interfase y es la espacialidad propia de la de la tipología edilicia digamos de la propuesta edilicia y ahora el tipo es un otro bastón digamos pero el asunto es la propuesta de la propuesta edilicia qué qué espacialidad promueve qué espacialidad promueve una pregunta que dejo flotando digamos ahí pero de la que muchos ejemplos nos habla recuerdo recuerdo cuando cuando era chico ustedes seguramente en alguna película lo habrán visto había una una películas de ciencia ficción donde veíamos con con ojos así de asombro lo que en ese momento se llamaba la teletransportación entonces vos veías un tipo que se metía en una suerte de cabina transparente y de pronto se desintegraba y aparecía en otro lugar es decir la idea de tiempo estaba anulada vos estás acá y al 2 segundos estás en otro lugar a mí me pasa eso muchas veces en algunos edificios en los que he entrado en Mar del Plata en otras ciudades una suerte de porquería en la que vos tratás de meterte rápido adentro del ascensor y a lo más rápido posible agarrar la puerta de la vivienda porque todo el intermedio es una cagada digamos ¿no? es decir palier es una una cosa que te pueden violar ¿no? crees que hacerlo rápido eso ¿no? entonces llegar a tu casa eso lo he visto mucho ¿no? lo primero lo primero que hice cuando cuando me tocó hacer un edificio fue no hacer eso ¿no? seguí el el corredor ese hermoso de Alvaralto ¿no? abrirlo meterle luz que sea un lugar de llegada fantástico ¿no? que te dé gusto desembarcar desde la escalera o desde el ascensor ¿no? intentás hacer algo que mejore ese tiempo que inevitablemente transcurre entre que vos llegás de la ciudad a ese edificio lo identificás ¿no? pasás el primer umbral el segundo umbral entras al hall ¿qué corno es ese hall? mirá el hall que hizo Alvaralto de nuevo ahí ¿no? en el Hansa una maravilla ¿no? y después tomás el ascensor o subís por la escalera y si subís por la escalera podría ser un paseo ¿no? o sea tampoco una cosa que sea una está bien hay que cumplir con que la escalera sea de escape ¿no? que tenga puertas cortafuegos todas esas historias que son de normativo pero no podés dejar de ser arquitectura por eso ¿no? y finalmente llegaste al nivel donde tenés la vivienda y y es lindo llegar y es lindo abrir la puerta y de nuevo descubrir otro mundo ¿no? todo eso todo eso tiene una dimensión espacial que puede ser muy importante o como dije hace unos minutos un poco groseramente pero podría repetir una cagada ¿no? entonces bueno ¿qué pasa en las propuestas en las propuestas de ustedes? ¿cómo es ese tiempo espacial? ¿cómo son esos lugares? ¿cómo es la luz? ¿no? el otro día charlábamos con Mariano también sobre el coro el coro es uno de soñato donde digamos la mayoría de sus obras y él mismo lo dice ¿no? el sabio es bajo la luz ¿no? esa es parte de su idea ahora en el de Marsella él sabe que es crítico es crítica su propuesta para eso miren las plantas que mostró Mariano además son fantásticas además cómo cómo está identificado cada cada episodio de esa planta y se van a dar cuenta que el tipo entendía que era muy crítica su propuesta desde ese punto de vista genial desde todo el resto ¿no? ¿por qué es crítica? porque es un 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 muy largo muy largo donde aparecen solo uno dos tres cuatro episodios de luz ¿no? que él no los pierde los trata de recuperar en lo posible dos cuando gira en su cara sur digamos que para ellos el sur es el bien orientado entonces el corredor central va a buscar los laterales y arma una T otro otro en el extremo en su cara norte ahí sí en el remate del corredor en el que va a tener poca luz pero no desaprovecha el armado del núcleo vertical de escaleras y ascensores y mete luz no en el medio como dijo María no medio desentrado pero le entra luz por ahí también así todo a mí me encantaría estar ahí porque yo tengo la sensación de que es un espacio oscuro en algunos puntos por eso también él le da le da ancho los hace espaciosos no 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 los encierra demasiado calibra muy bien eso a pesar de que en ese calibre pone en riesgo algunas cosas de la planta profunda otro aspecto aprender cómo el tipo diseña en planta profunda cuál es el límite de esa planta profunda al que te lleva inexorablemente el bloque a doble rango es como que va de suyo que va de bloque a doble rango y sabes que vas a tener que resolver el problema de la planta profunda que él lo resuelve por ejemplo se ve en las mismas situaciones a veces en la en la curucheta en la profundidad bueno todas esas cosas son geniales de aprender y de incorporar insisto vivienda por un lado espacialidad edilicia por otro no pregunta no Bueno, la guía chicos del ejercicio está fantástica con mucho calibre docente, con gran contenido teórico, así que hay que leerlas todas, hay que revisarlas bien porque ahí pueden disipar algunas dudas, si no, pregunten, pregunten rápido, sé que es difícil a veces preguntar en el momento, o no se animan o no se les ocurre, como decía el gran Fontana Rosa a mí las cosas, las preguntas, las cosas geniales se me ocurren 20 minutos después que pasó todo así que bueno, si dentro de 20 minutos se les ocurren cosas, no preguntan por el Facebook Yo tenía una pregunta cortita, estaba leyendo ahí lo que decía la guía, la parte que dice de los ensambles que dice que desarrollará un mínimo de tres viviendas simples o duplex en vertical y un mínimo de tres en horizontal o sea, es básicamente que por lo menos tenemos que hacer tres pisos, o sea, tres niveles en lo vertical sobre todo Sí, claro, es como que vos tenés que tomar un fragmento de tu edificio, de tu propuesta y tenés que ponerla a prueba en ese fragmento que como mínimo apila tres en altura sean simples o duplex o lo que sean por lo tanto puede tener tres pisos o seis pisos, digamos, por decirlo de alguna forma y tres en horizontal eso como mínimo si lo quieren llevar a más, lo pueden hacer a más es algo que ya en alguna medida vienen probando pero que hay que vienen probando en líneas generales pero que hay que ponerlo a prueba ahora más firmemente ya no es la la vivienda metida forzadamente dentro de una figura sino que es la vivienda ¿no? cómo lo organizo cuál es su relación interior-exterior cómo llego a esa distancia de la vivienda como usted recién cómo se articula ese ensamble con la con la propuesta de iglesia vertical bien, sí, era para estar seguro no más gracias ¿está claro, Franco? sí, sí creía que lo había que estaba lo había interpretado bien pero para estar seguro no es la duda no más gracias otra cosa que señaló Mariano ahí que por ahí me parece oportuna ¿no? vieron que decimos mostramos no sé lo del corvo lo del mía y claro las cocinas son todas internas ¿no? eso también tiene que ver con nuestro contexto Mariano fue muy claro me parece que el ejemplo que muestra la pertinencia de su propuesta es el de Lensi en la plata ¿no? fíjense como Lensi se la rebusta para saber cómo ubicar el cocinar uno hoy puede revisar todos esos conceptos a la luz de las nuevas maneras de habitar ¿no? pero pero aprendan de Lensi primero aprendan de Lensi eso es lo que Lensi en muy poco espacio resuelve con gran calidad una vivienda y con un pequeño movimiento de dos escalones claro si vos pensás que algunas de tus viviendas tienen que ser de accesibilidad universal bueno no podrán tener dos escalones pero por ahí tampoco tienen dos metros cuarenta exactamente los entrepisos en ese caso capaz que pueden manejar otro volumen no sé pero insisto aprendan de Lensi yo pensaba que el edificio de Lensi cuando lo veía en la planta como lo mostraba Mariano si uno lo lo multiplicara es decir lo lo compusiera con una pieza simétrica ¿no? y el edificio estuviera orientado más o menos como está o sea cara larga este oeste sería un edificio de torre alargada ¿no? con gran rendimiento por planta y con patio central ¿se entiende? y uno podría calibrar ese patio en función de la altura es decir las torres con 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 patios o los edificios de relativa altura con patios sea ese patio un patio eh con uso o tanto o qué sé yo es algo que no no está demasiado estudiado ¿no? fíjense el gran ejemplo también de en ese sentido del frocilo ¿no? o el el ejemplo de de Marcus de Jean en la Cámara de Plata o algún ejemplo que voy a mostrar en la semana que viene en Barcelona del estudio Miranda bueno no comentario imagina creo que podemos cerrar ¿no Mariano? dale sí Pablo le atento Iván algo ¿no? bueno buen fin de semana y trabajen mucho buen fin de semana nos vemos chao gracias adiós ¿no? ¿no?